Nosotros somos los Crew Peligrosos, acá J.K.E. Pip Flay ponen el mic. Ey, Rat Race. Eso no lo podemos decir en entrevistas. Eso no lo podemos decir porque nos cogen de... Si sabe. Nos echan la ley. Sancocho. Cumbiesisima. Me cumbies. No han visto bailar cumbia. Chorro. Chorro porro. Chorro porro. Chorro porro. Joey, Joey, Joey 100%. Bueno, parceros, yo los voy a invitar a que se conecten en la plataforma de Spotify, que ahí está el nuevo trabajo de Crew Peligrosos llamado Marcapaso Sinfónico. Es uno de los trabajos que llevamos 5 años camellándole y por fin lo logramos lanzar. Tenemos un sencillo y el 3 de mayo viene otro sencillo, 24 otro sencillo y posiblemente para el 30 de mayo estemos en Bogotá. Haciendo una locura. Ey, yo, ey, yo. Dime qué es lo que hay acá en Más Radio. Tirándome un freestyle. Pa' que usted lo pille, póngale el corazón. Si no sabe qué es Más Radio, bájense la aplicación. Descárguela, pa' que las escuche a todas horas. Ya usted sabe, primo, Más Radio en la emisora. Y mientras tanto, pa' que sienta el talentoso sonido que ahora viene son los Crew Peligrosos.